Quisiera ser el dueño de tu amor Tus veinte años, tus veinte años Te enamoraron, te ilusionaron Tus veinte años Yo quiero ser un soñador Porque contigo he descubierto el amor La percusión por el 36 ¡Ataca! ¡Hey, hey, hey! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh! ¡Uh, uh! ¡Uh, uh! ¡Y estos! ¡Vos, dos! ¡La Marija! ¡Eh, eh! ¡Uh, uh! ¡La Secureña! ¡A ver, Miguel! ¡Uh, uh! ¡Ah, eh! ¡Ah, ah! Si queremos el momento y nada más. Ahora el instante yo se hace blanco, que me canse de caminar, que me canse de vagar. Tú has llenado este vacío que mi vida siempre ha habido y me has hecho soñar. Tus veinte años, tus veinte años, me hacen vivir, me hacen soñar. Tus veinte años, yo quiero ser tu nuevo soñador, quisiera ser el dueño de tu amor. Tus veinte años, tus veinte años, me enamoraron, me ilusionaron. Tus veinte años, yo quiero ser un nuevo soñador, porque contigo eres tu viento de amor. Tus veinte años, yo quiero ser tu viento de amor. Tus veinte años, yo quiero ser tu viento de amor. ¡Aplausos! Aplausos ¡Dale uno! ¡Uno! Aunque todos me digan que amarte es muy malo Iré tras de ti Y que tenga cuidado con tu oscuro pasado Iré tras de ti Que miles de bocas te hayan pesado Iré tras de ti Y que miles de manos te hayan tocado Iré tras de ti Cuando tu amor se ha acabado En mi alma, en mi corazón Me asfalto un adicto a tu cuerpo, a tu senso En eso tú eres la mejor Porque mi amor es tuyo Y yo me lo atribuyo No hay nada más grande, loco y alucinante Que en tu cuerpo eres duro Y hacerte el amor Porque mi amor es tuyo Es tuyo Lo digo con orgullo Me levanto al cielo porque en el miedo En el momento en que hoy dices adiós Y no me importa la gente que consigue Y no me importa la gente que diga lo que quieras decir Todo mi amor es tuyo Y no me importa la gente que consigue Y no me importa la gente que consigue Se pasan las horas y llega el deseo de verte otra vez De sentir que mis manos se ponen las curvas de tu descudez Y es que todo se ha acabado en mi mente, en mi alma, en mi corazón Me asfalto un adicto a tu cuerpo, a tu senso En eso tú eres la mejor Porque mi amor es tuyo Y yo me lo atribuyo No hay nada más grande, loco y alucinante Que en tu cuerpo eres duro Que hacerte el amor Porque mi amor es tuyo Es tuyo Lo digo con orgullo Me levanto al cielo, también al infierno En el momento en que me dices adiós Y no me importa la gente que opine Que diga lo que quieras decir Y devorar poco a poco tu cuerpo Llega con mis manos del último rincón Donde se ponte tu cuerpo y el mío Es el de morir de pasión He sido juzgado, también condenado Y me das huevo al decir Todo mi amor es tuyo Y yo me canso de decir Todo mi amor es tuyo Que yo te quiero para ti Lo digo con orgullo Y lo que tengo es para ti Todo mi amor es tuyo Que yo te quiero Te quiero mujer Todo mi amor es tuyo ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Vol, Vargas! ¡Pero mío! ¡Oye, Pupi! ¡Santilado Rodríguez! ¡Santilado Flow! ¡Santilado sí, Pum, 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 pum! ¡Bampi! ¡Pero dos y mueren! ¡Gerto García! Música Vamos allá viejito Vamos allá viejito Visto bailo de esa mamá que era en el enemigo Visto bailo de esa mamá que era en el enemigo Por una botella que sacaron se hicieron conmigo Por una botella que sacaron se hicieron conmigo Se hicieron conmigo Ay, por una botella Música 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 Visto baila dijo al horeny de ese son que brilla Visto baila dijo al horeny de ese son que brilla Ay, que son amarillas Esas son las onzas, ay que son las varillas Esas son las varillas, ay que son las onzas Y lo goza de la plaza Por eso le irá, por eso le irá Y todo por bien Y todo baila el hijo a Lorenzo, vámonos por pueblo Y todo baila el hijo a Lorenzo, vámonos por pueblo Que se muere el campo, ay con tanto dinero Que se muere el campo, ay con tanto dinero Con tanto dinero, ay que se muere el campo Larga Voz a la Bioni Sosa Valle San Juan Valle San Juan El Riojaque Valle San Juan Valle San Juan ¡Valle San Juan! El hijo de ellos Pepe, pepe, pepe ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey!